Todos con el flash de su celular levanto para ver el inicio Con el flash, el flash de teléfono en alto a todos Que se vean bonitos para la grabación y la transmisión del ángel del corrido A todo este flash, que bonito, todos De disfrutar la música Los corrios Sao Ya tienes la gente del corrido Compárate está seco, no es músico Sí Miren En Felipe Ángeles, porque están por acá Lo que yo estoy diciendo Finalmente miren Cuando logra crear un concierto de diferencia un faíz de la Esa es la voz en el fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Damos paso a los nuevos portadores del talento musical! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡La mujer del corrido! Allá viene el Ángel del Corrido, miren. Allá viene el Ángel del Corrido. Para la Jueva Productions presenta artistas exclusivos, el Ángel del Corrido. Allá viene 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 el Ángel del Corrido. Andalba Justin. Nowak Justin. Liu Catedr, Allá viene el Ángel del Corrido. Allá viene el Ángel del Corrido. A ver... Como brindan los hombres del pal наш... ¿Saben qué? Ahí está el dedico Todo cantando Se veía bonito, compara el jugo A ver si se va a saber ¡Vámonos a la muerte! Pero ojo a como era Escuchen ustedes Este ritmo suena el muro ¡Vámonos a la vida! ¡Vámonos a la vida! ¡Vámonos a latránsito! ¡Ay nole m alcista! ¡Vámonos a la doświad Billboard! ¡Vámonos a la BNV! ¡ gustaría reconocerlo en mi suena ¡Vámonos a la muerte! ¡Gracias! 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 El grito de las mujeres La mujer de Mr. Marcasio Es la primera que se va a subir A tomar la foto de los blancos de Alexis Muchas gracias a todas las princesas Esa noche ¿Qué tenía su punto de micrófono? Me apesta la verga Volumen Un poquito de volumen al monitor Si no hay mucha molestia Vamos a empezar A todos los chicos A ver La siguiente Levanten su manita Levanten su manita No me banquen el corrido Vamos a hacer esto Brás A todos los chicos A todos los chicos A vez Vamos a hacer esto A todos los chicos A todos los chicos A todos los chicos ¡Voy a mi amor! Oh 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 ¡Vamos! 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 Hacemos Ahí va el narco batallón oiga Yale oye oye si ات o ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Police! 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 Cómo pedirle al cielo que tire cómo pedirle al fudón que abre Cómo te diré que a ti, cómo te diré que a ti, que me ames. Cuando se acaba el amor, se acaba todo y hay esperanza que la viva. Soy un maldito, expreso un maldito, que no mataría a ti. Maldito amor. ¡Y cántame, cántame! Me hiciste muy feliz, me quedé muy feliz. Me lo viste maldito, porque llevo días. Que no me olvido, porque llevo días. Que no he dormido, porque llevo días. Siento que muero y sigo vivo. ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquititos! ¿Cómo estás haciendo tú aquí, güey? ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, chiquititos! Cuando se acaba el amor, se acaba todo y hay una esperanza que la viva. Solo un maldito, expreso un maldito, dolor. Que no mata a ti a día. Me hiciste muy feliz, era muy feliz Que hoy te martigo, porque llevo días Que no la miro, porque llevo días Que no he dormido, porque llevo días Que te botella si no la olvido Ok, para ustedes y con ustedes, Alexis Los cuatro, los cuatro camionetas Y se van a cantar En 1980, el año se ha cometido El acto inicial, el año se ha cometido Sabemos que puede hierba A ver, Roberto le has contestado Por la familia González 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 Por la familia González